Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta oportunidad presentaremos la propuesta didáctica del bestiario literario, con el propósito de potenciar la comprensión lectora. Las imágenes que estamos viendo en pantalla son ilustraciones de la modalidad de artes plásticas promoción 2022. Estos dibujos surgieron con la propuesta didáctica de integrar el concepto de bestiario medieval con la lectura de una obra literaria, concretamente crear un bestiario literario a partir de la lectura de cinco novelas de Howard Philip Lovecraft, un escritor que logró crear un universo literario y una mitología propia. Para entrar en materia debemos definir qué es un bestiario medieval. Para la Asociación Española de Pintores y Escultores, el bestiario medieval es una colección de pequeñas descripciones o representaciones pictóricas sobre todo tipo de animales, reales o imaginarios, o de seres que mezclan físicamente partes de animales y de humanos, o solo de distintos animales, acompañado por una explicación moralizante. El encanto de los bestiarios se deviva del humor y la imaginación desbordante de sus ilustraciones. Ahora bien, la metodología consistió en asignarles a los estudiantes una de cinco novelas de Lovecraft donde están presentes algunos de sus monstruos míticos más célebres. Las novelas escogidas fueron La llamada de Chulhu, En las montañas de la locura, La sombra sobre Innsmouth, El modelo de Big Man y El susurrador en la oscuridad. En este vasto universo creado por Lovecraft aparecen bestias como los Migou, los Profundos, Dagón, Tulhu, entre otros. Es importante resaltar que Lovecraft es un autor que genera atracción por sus relatos de suspenso y terror porque fue capaz de crear no solo su propia mitología sino también su propio género literario, el horror cósmico. En este subgénero del terror encontramos que la vida ordinaria humana es insignificante en comparación con la inmensidad y los misterios que encierra el universo. En esa búsqueda de la comprensión de los secretos del vasto universo, los descubrimientos que se realizan pueden acabar dañando la cordura de sus protagonistas que no pueden asimilarlos. Finalmente, con la lectura de estas novelas se creó un bestiario y los estudiantes expusieron sus ilustraciones ante el grupo, acompañándolas de una reseña del texto. Esta forma de evaluación permite generar emoción, potenciar la creatividad y que los estudiantes hicieran una lectura más comprensiva del texto. En conclusión, el elemento fantástico que poseen los bestiarios y la metodología loftiana aporta una experiencia didáctica y creativa que podemos usar para mejorar la experiencia de la lectura y su comprensión. Hasta aquí este vídeo, les espero en una próxima edición. ¡Gracias!